Tú, con la calidad, lo que estás haciendo es no dar gato poliebre. Una buena norma implica que tú te ciñas totalmente a lo que dice esa norma. Y si te da especificaciones para ya sea hacer una puerta, para enchapes de paredes, para hacer un mueble, tú estás garantizándole al usuario de que ese mueble está garantizado. La norma de calidad es lo que nos ha diferenciado a nosotros de los competidores. Comarsa se creó en el año 80 y lo que hace la empresa hace carpetería fina para todo lo que son hoteles, edificios, tiendas por departamento. Estamos actualizando en general todas las normas en coordinación con SINACAL. Las normas garantizan en ese caso de que no haya ninguna equivocación en cuanto a la calidad o lo que se está pidiendo porque las normas son específicas. La mano de obra es calificada. Lo que son los acabados son pinturas y utilizamos lo mejor del mercado para nuestros clientes. Así garantizamos una calidad óptima. ¡Suscríbete al canal!